¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios en prácticamente todas las repúblicas. Siguen las lluvias en horas de la tarde-noche, aquí en zonas del centro occidente, en general en el centro del país, en el sureste también, en la península de Yucatán y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Nos muestra cómo se incrementa la nubosidad, esto es en la tarde-noche y a medida que avanza la madrugada comienza a disiparse esa nubosidad que se forma en toda la Sierra Madre Occidental, también en la zona centro, incluyendo el centro occidente, aquí en el estado de Jalisco, el sureste, la península de Yucatán y esa es una situación normal que corresponde al temporal de lluvia. Pero veamos un acercamiento aquí de nuestro estado, podemos ver las lluvias que hubo el día de ayer en toda la zona del centro hacia el occidente. Vemos cómo se formó la nubosidad, comenzó a avanzar, cubrió prácticamente toda esa zona y en esa área hubo chubascos, tormentas eléctricas. El día de hoy es un día muy similar. Veamos qué va a pasar en la zona metropolitana, 29 grados por la tarde, 29, 30 grados, 17 en el amanecer de mañana, con chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. Lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente, 30 por la tarde, 15 en el amanecer, también tendrán chubascos, tormentas eléctricas. Igualmente en Colotrán, 32 por la tarde, 15 mañana temprano. Y en la zona sur, en Ciudad Guzmán, 30 en la tarde, 15 en el amanecer de mañana y también con chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche. En Puerto Vallarta, otro tanto, 33 por la tarde, 25 en el amanecer y con chubascos, sobre todo, confinados a la zona de las sierras. En Los Ángeles, por su parte, buen tiempo, mucho sol, 77 grados Fahrenheit por la tarde, 59 en el amanecer de mañana. Los próximos tres días, pues las condiciones van a variar poco, se va a mantener la temperatura en la tarde en la zona metropolitana, entre los 29, los 30 grados con chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche, 16, 17 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, también el tiempo bastante estable, 76, 78 grados la temperatura por la tarde, alrededor de 60, 62 grados en horas tempranas del amanecer. No se esperan lluvias allá en Los Ángeles, estará muy soledado Los Ángeles estos tres días. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!